con Natalia Loaiza que nos viene desde Caicedonia y vamos a ver en para frente con la empresa Quindío Aventura en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel Natalia, ¿cómo estamos? Bien. Eso, entonces déjenme la cámara un momento por favor, voy a mirar que todo esté bien enganchado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acá estamos con el ortopedista de confianza ¿Dices que te sugieren poner un ascensor? Eso es buenísimo Pues ya creo Mira la santa familia Todos tus acompañantes están allá Natalia 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 Gracias. Malia, yo te voy a mostrar cómo se maneja el parapente. Vale, vale. Mira, niña. Vamos a hacer acá. Vamos a la izquierda. Haz más manos arriba. Arriba. Vamos a la torre. Quiero voltear a la derecha. Si, correcto. Vale. Mira a la izquierda. Dale. Dale a lo que te veas.